Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a nuestro encuentro diario acá en el bar más polémico de la República del Paraguay. Esta música me recuerda mucho cuando Pitu desfilaba en el salón gala de un conocido hotel. Después no mames a Chique, Andera a Antonio. No, pero siempre cogías que es también para niños y te ponía la moja para niños. La romita. Y faltaba alguien, faltaba alguien y le llamaban a Pitu. Qué elegante como siempre. Usted fue modelo seguramente, ¿verdad? No, no, para nada. Lindo saco. Vení, por favor. Muchas gracias. ¿Qué color? ¿Cómo está usted? Peltres. Señor, ¿cómo anda? ¿Cómo lo pregunta usted? Peltres, sí, podríamos decir así. ¿Cómo está usted, Nora Alfonso? Buenas noches, un placer estar acá nuevamente. A mí me parece, o falta tela o sobrarlo. ¿A qué? Ambas cosas. ¿Por qué? Me acordé de un chiste. Con una sonrisa ya voy a salir, dale pego. Lo que pasa es que compartimos el camerín y nos cambiamos juntos con Nora recién. ¿A qué? No, pero somos como hermanos. ¿Por qué? Hermanos de familia es diferente, ¿cierto? Bueno, besos de 27, ¿cómo están ustedes allí? Pero bien, justo le estaban bajando al trago para estar allí, ¿eh? A fondo. A fondo. Justito cuando le estaban dando. Me parece muy bien. Espero que se queden con nosotros porque tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes. Y por sobre todo, vamos a estar hablando sobre una historia de superación, una historia de vida que nos va a dar lecciones a todos nosotros. Compañeros, ¿qué cantidad de cosas pasaron últimamente? Esta semana. Y que después vamos a estar comentando, de verdad, la tragedia hoy también en Santa Rita. Total. Quien luta una vez más a familias paraguayas y, bueno, vamos a, no sé, brindarle condolencias a los familiares que quedan y también a los seres queridos de estas dos criaturas, llamo yo. Una señorita de 18 años y una criatura de tres, quienes fueron, que fallecieron entre llamas en un accidente que ocurría allí en su domicilio en Santa Rita, Alto Paraná. Calcinado, María. Brutal. Las imágenes eran terribles las que se estaban viralizando en donde se ven los cuerpos abrazados. Pobres. Supuestamente, ya se tienen todos los datos, Dante, ¿o no? No, no. ¿Todavía no? Imposible. Va a tardar mucho tiempo. Sí, pero ni siquiera se tiene indicio de que ocasionó el fuego. No, nada. Lo que se sabe es que, porque dormían en piezas diferentes, se cree que la mayor fue a tratar de ayudarle al menorcito, lo tomó en brazos, se puso en una esquina y... Yo estuve hablando esta mañana también con el comisario y ellos estaban presumiendo que, como la chica, creo que trabajaba de noche. Tal cual. Entonces estaba cansada y se fue a dormir también con el nenito de tres que estaba allí. Porque ya los hermanitos se habían ido a la escuela y los padres a trabajar y ella se quedaba al cuidado, ahí estamos viendo ahora, ella se quedaba al cuidado de la criatura. Entonces estaba cansada, se presume y se acostó a dormir allí y empezó las llamas y no se dieron ya, ya no tuvieron tiempo como para abandonar el hogar. Qué fuerte, qué fuerte la imagen. Y eso es lo que se está esperando. No, los bomberos todavía no dieron ningún tipo de información al respecto y bueno, lo triste es lo que pasaba allí. Paz en la tumba de estas dos jóvenes vidas que se perdieron. ¿Dónde está Nora? Porque está Ananda Marga, ¿verdad? Sí. Parece una... ¿Por qué? ¿Estás cansada? ¿Qué pasó? Estoy bien, estoy escuchando. Sí, totalmente. ¿Estás cansada? ¿Qué pasó? Estoy atenta. ¿Cómo está tu papi, por cierto? No está tan bien. No, pero fuerza Nora, ¿eh? Ay, sí. Energía positiva, energía positiva, energía positiva. Fuerza Nora, por favor. Y para tu papi, ¿sí? Sí, gracias. Y Andes y a la gracia, venga para acá, por favor, querida hermosa. Hola, 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 ¿cómo estamos bien? Madre mía, qué linda estás. ¿Vos sabés que quién habló de delantal? Yo. Vos, ¿verdad? Y no sé por qué vino a mi cabeza tipo quién es asadero acá y no, y quién no. ¿Y quién es asadero tú? Va, se tiene pinta y este... Este, 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 este me parece que no hace nada. Pasaste a categoría, este ahora sí. Mi nombre es muy duro, no sé por qué, Philly. A mí se me hace que vos percibís que su especialidad es el sushi. Vamos a comenzar una información en periodística. ¿Qué haces? ¿Por qué ha cocinado? Yo cocino de todo. Yo cocino de todo. Este, escuchamos una cosa. Este sí, tengo la certeza que es muy buen asadero. Cada domingo hace el asado correspondiente. Y Nora tiene pinta que todos le cocinan y le hacen. Ah, y come. No sé por qué, puede ser. Y come. O que compra. Fue detenido por abuso de corredora en el Parque Guazú e irá a Tacumbú. Pero él se presentó voluntariamente, ¿verdad? Se presentó con su abogada. Sí. De mañana a las ocho. Te cuento una cosa. Sí. Estamos hablando, Aldo Steven Pereira Saucedo, 28 años, sindicado como el presunto autor del abuso sexual de una corredora en el Parque Guazú. Se conocía este caso, el caso Enluque, un caso en Loma Puntana de hace seis, siete años atrás. Sí. Y hoy saltó un caso de Pacaraí. Otra vez. O sea que, si se confirma, estamos ante lo que podría ser un violador serial. Serial. Un abuso serial. Y yo ya no me sorprendería que salte en otros casos. Si fuera así. Si fuera. Claro, por eso. Por eso dije el supuesto. Hoy una de las víctimas, una persona que fue víctima de un abuso dijo reconocerle a él como su abusador hace ya varios años atrás. Sí, seis años. Sí. Y la novia. Ese es el caso de Loma Puntana, ¿verdad? Sí. El de Loma Puntana es el de hace seis años. Sí. Eso saltó hace cuánto? Ahora no más. Esta semana. Esta semana. Y hoy se suma otro caso. Lo de Pacaraí. Lo de Pacaraí. Él voluntariamente se presentó con su abogada, según la policía, ya porque estaban prácticamente allí. Se dan cuenta que el hombre no cambia su peinado. Dice que se retiró con una sonrisa. No sé de qué le causaba risa. Sí, de verdad. En las fotos de la policía, es decir, uno dice capaz que hizo cambiar. No, él no cambió nada. Capaz que por eso, capaz eso ayude a las víctimas a tratar de... Pero allí se ve cómo se va riendo. Sí. Parece que no está muy bien o una impresión. No, y es que claramente no está bien. Y a Mili contó también que él llegó con arañazos en la cara. Sí, eso hace mucho en los días en donde habría ocurrido el hecho en el parque Guasurrito. Sí, y ella, el testimonio de ella fue clave para determinar su identidad. Y bueno, posteriormente, ahora ya tenemos que se presentó con la abogada voluntariamente al juzgado. Y bueno, ahora irá a Tacumbú directamente. Dios. Las personas que... Los psicópatas generalmente no tienen ese sentimiento de arrepentimiento y compañía. Entonces, yo no soy un profesional, pero reúne características. Esta mañana también estaban hablando algunos profesionales al respecto. Y avisaban de esto, ¿verdad? Porque se les decía, parece que no está arrepentido. Se ríe, mire. Creo que estaba tuiteando también en algunos programas de televisión, ¿verdad? Y entonces los profesionales decían, estos no se dan cuenta o no tienen ninguna empatía, no generan empatía para con nadie. Y por sobre todo que no se arrepienten de nada. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico que se hace y dejar en manos de los profesionales porque hay un hilo muy delgado entre tratarle como un, voy a decir coloquialmente, un loco con lo cual sería inimputable. Claro. Y una persona que, aunque entiende lo que está haciendo, no tiene ningún tipo de sensibilidad con relación a lo que está haciendo. Por eso es el psicópata y el psicótico. Así es. Ahí está la diferencia. Exactamente. Totalmente. ¿Qué pasó con el tren? Finalmente no vamos a tener el tren de cercanías. ¡Qué barra! Se rompió el acuerdo con el gobierno de Corea. Así anunciaba hoy el presidente Fepasa... Salinas. Salinas, Facundo Salinas. Explicando que, resumiendo la cuestión, que se perdió mucho tiempo, hubo cambio de gobierno... En Corea. Entonces cambiaron las condiciones y las condiciones que se cambiaron no satisfacían al gobierno paraguayo, entonces se decidió dar oportunidad. Mal y pronto. Al principio Corea iba a hacer todo. Sí. Iba a hacer todo y nosotros teníamos que pagar nomás, ¿verdad? Pero ahora no llegaron acuerdos con empresas privadas con las que iban a estar trabajando y entonces empezaron los problemas y al final dijeron, nosotros solamente vamos a llevar los trenes y ustedes hagan todo lo demás. que era lo que no se quería o no se... Ahora, este proyecto fue cuestionado por algunos sectores desde el principio. Primero por darle una exclusividad al gobierno coreano y a las empresas coreanas. Y se decía, espera un poco, hay muchísimos países muy desarrollados en el mundo, incluso países más desarrollados de Corea en la ingeniería ferroviaria. ¿Y por qué no se les convoca a todos y a ver quién presenta la mejor propuesta? El gobierno bravallo se cerró con la propuesta coreana y pasó a lo que pasó. Cuando vos te quedas con una sola opción... Nunca creí que se iba a... No. Para muchos es como Metrobús 2. Sí. Ese es el tema. La franja de dominio. Ya ocuparon todo. Sí, ya están todas ocupadas esas franjas. Están con título increíble. Tocampo de Fepasa para Yajapá, un recorrido que exactamente de Asunción hasta Upacaraí y muchas de las estaciones están totalmente tomadas, otras están perdidas. Esa que está allí cerca de... ¿Cómo se llama el barrio del cuadolaño? ¿Está al lado? Sí. En Trinidad. En Trinidad hay una estación que es icónica. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. ¿Es estación en Botánico ese? Sí. Esa está... Esa y otras y allí en la zona de... Está cerca del puente. Pero la zona detrás del Club Libertad es un barrio. En la zona del Club Libertad, del Club Libertad, allí no se va a poder hacer nada. ¿Y qué vas a hacer? Porque una de las bandejas del Club... Detrás del Club Libertad más o menos hay una estación. Esa es la que yo... Esa me refiero. Que no recuerdo en estos momentos. Pero incluso allí uno va y esos más o menos 500, 100 metros allí del trazado, incluso hay edificios pequeños. Pero ustedes qué creen, van a expropiar esa parte donde está el club. Y no sé. Pero él se comprometió a Salinas esta mañana que el gobierno paraguayo va a terminar haciendo esto porque el presidente está obsesionado con este proyecto. Ahora, el presidente... Todo hace rato... Sobre rieles. ¿Verdad? Pero nunca nomás se cristaliza. Laura Ramírez, que era el anterior presidente de FEPASO, también tenía como cabellito de batalla todo esto. Pero... Y antes que él, otros. Y no sé cuándo va a hacer. Según Salinas, repito, se va a conseguir... Se abre una licitación nacional e internacional para quien pueda llegar a hacer con el gobierno paraguayo estos trenes de cercanías y que están obsesionados con que así funcione. No voy en tren, voy en avión. Que parece que tampoco ni siquiera en avión porque en Buenos Aires, en Argentina hay huelga de pilotos y eso afecta directamente a quien pueda venir a Paraguay. Justamente. ¿Agele, ¿en pico de tu pariente? Sí, es mi prima. Sí, es mi prima rica de los Alfonso. Son primo hermano de papá. Papá Alfonso Martínez. Bueno, ¿qué le pasa a tu prima? ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, Yelena Alfonso puede ganar el Factor X. Recibió muchas propuestas internacionales. Ella va a grabar un disco, pero recibió una oferta de Marcelo Tinelli para ir a su programa Cantando por un Sueño. Ah, paga re poco. Sí, pero los números no cerraron porque están pagando muy poco. Entonces, ella dijo que no. Está recibiendo muchas ofertas en Argentina y Chile, pero ella está diciendo que no porque ahora su mente y su finalidad va para los Estados Unidos. Marcelo Tinelli la quiere a Yelena Alfonso. La quiere, la quiere y no cierra los números y ella no se va a ir por ese monto que es muy bajo. ¿Cuánto pico? Sí, sí, que se venía. Vamos a ir a darle la plata. Vamos a hacer una maquita para que se vaya ahora. Cinco millones. Imagina de qué. Cinco millones en nuestra moneda. No, no va a ser. No, no puede ser. No, no, pero no. Chicos, ¿por qué te parece que están llenando el mercado artístico los argentinos que vienen con su propuesta? Pero no, pero no. ¿Alguna calidad y otra? ¿Qué pasó? ¿Miley pasó por cantando? No, pero... Con la motosierra. No, porque yo recuerdo cuando recién... Se dieron cuenta, habla de mi ley, habla como argentino. ¿Qué pasó? ¿Le pasó a mi ley por tal cosa? ¿Qué falta de identidad? Pero tampoco lo puede ser. O sea que no puedo hablar. Él convivió dos meses, me parece, en Verazategui, ahora es de argentino. No, pero Pico es preocupado porque el avión no viene. Pero paga re poco. Muchos argentinos están viniendo al país porque están pagando muy poco. Acá se paga mejor. Tiene razón. ¿Cuántos pesos pidió? Cinco millones. No sé, pero no. No sé yo. Pero yo recuerdo después de que ella ganó el concurso en España, que se había dado a conocer... Dios mío, sacana de esa música. Canta horrible. De cuantos miles de dólares y compañía. Y la gente criticando, enojadísima. ¿Cómo va a cobrar tanta plata? Yo sé, en Verazategui, ¿artista coge? ¿Artista coge? Ganó con un premio internacional. A uno le puede gustar o no gustar. No le escuches. Pero a uno le puede decir a un artista, no, no podés ganar tanta plata. Y para mí canta muy bien ella. ¿Por qué no? El asunto de la plata es totalmente personal. Vos podés pedir también cinco millones de dólares, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, Liz Taylor hizo eso cuando no quiso hacer club para atrás. Le dijeron, por contrato tienen que hacer, ah, bueno, pádenme un millón de dólares. Y después le dijeron, le pagamos. Y tuvo que hacer. Y tuvo que hacer. Y tuvo que hacer. Por eso ella sigue siendo la mujer que más dinero ganó en salario, ¿verdad? Porque ya en esa época a ella le pagaron un millón de dólares. A la gran. Un millón de dólares. ¿A vos cuánto pagas? ¿Cuánto empezó? Sí. ¿Imposible de calcular? ¿Qué iba a ser mi ley? Alguna cosa así. Este co cree que es argentino así. Pero a Jelen se la quiere porque ella canta bien. Mucha gente, todo el mundo dice... Bueno, que vaya a cantar por su sueño entonces, ¿sí? ¿Quién es Ña Olga y qué es eso? Bueno, Millie, como vos estabas de reposo, te cuento, en estos días surgió una pelea de amigas por el marido de una de ellas. En redes sociales explotó y fue tendencia en Twitter y en todos lados. Ña Melania, Ña Olga y Don Luis. Cualquier cosa ya sucede en este país. Bueno, ¿qué pasó? Ña Melania, Ña Olga, Ña Olga, Ña Olga, Ña Olga, en Caguazú sucedió esto. Le hicieron una nota en radio y la amiga de años se enojó con la otra amiga porque supuestamente se metió con el marido. ¿Qué pasó? Hicieron una polca, Ñenviso se llama. Es que está sonando. Ñenviso. Ñenviso, Ñenviso, perdón. No sabe hablar. No sé hablar, Guadalí. Es el ala argentino. Arsenio Torales es el autor muchacho joven que le hizo esta polca a Ña Olga y Ña Olga se enojó. Se enojó. Ahí apareció. Se enojó y le mandó. ¿Se presentó al juez? No, le mandó porque usaron palabras que ella no dijo y le pusieron en redes sociales. ¿Y quién es ese señor? Él es el pichón. El pichón, él es papá. Dos mujeres en un camino, dos mujeres en un camino, Ña. Sí. ¿Esto es en serio? Sí. Director, venimos. Una novela que arrasó en redes sociales. Es tan tiquito. Esto es. ¿Esa quién es? Olga, Olga, Olga. ¿Y cómo es la Melania? Ña Melania. Y no está a Ña Melania para ver. La Melania no está porque a ella le gustan los jovencitos. No, pero si le gustan los jovencitos, si el marido de doña Olga no es tan jovencito. Claro, no está jovencito, tipo Camilo está. Epa, epa. Mili, estas noticias fueron tendencias por tres días en redes sociales. Yo desde hace ocho años, pero más exitoso que se llamaba Teleshow, ¿verdad? Que abordaba con glamour muchas cosas. Ahora se hablan de este tipo de cosas. Pero, doña Olga. Según nuestra compañera de mi argentino que también le dice, ah, sí, tal cosa. Olga está nojada. Yo te pido disculpas. La doña Olga le mandó al músico y el músico ahora le pidió disculpas y le dijo que va a retirar la porca. Pero ya está la porca, ya está el aire. Ya se viralizó. Ya se viralizó. ¿Y por qué le pide disculpas? Es más, en Argentina lo invitamos. Chicos, en serio, tenemos que decir, basta ya con todo esto, te pido disculpas, sí. Te va al canta, dice. Y les pido también disculpas a todos ustedes por compartir este tipo de cosas. Pero si le gusta la gente, al pueblo, pan y circo. Pero no me voy a escuchar ni en viso. Quiero saber ni en viso dónde se va a escuchar. No, ni en viso, no se sabe, sí. Tenemos que ir a breve, sí, a una breve pausa de regreso. Por eso sí vamos a dar buen uso a los medios de comunicación, a la televisión, a este programa. Porque vamos a conocer un poco más sobre la historia de vida de una mujer que inspira realmente con su historia. Y quiero que te quedes allí porque va a ser muy interesante. Está con nosotros Tatiana Gavaglio. Un aplauso para ella, sobreviviente ecuadolano, físico-culturista. Y por el suelo me dejó la otra vez porque tiene tres títulos universitarios, está estudiando cuatro carreras más y un montón de cosas. Tati, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Miriam, a toda la audiencia. Un placer estar acá hoy. Realmente muy, pero muy feliz de estar acá hoy. Sí, porque tenemos que aprovechar los minutos para pedir exactamente lo que estamos buscando, ¿verdad? Te estás preparando. Primero, ¿quién es Tatiana Gavaglio? Para quien no te conoce. Bueno, Tatiana Gavaglio es actualmente una atleta en preparación de físico-culturismo, atleta paralímpica, representante de nuestro país en el deporte para powerlifting. Es licenciada en criminalística, abogada notaria de escribana pública y especialista en didáctica universitaria. ¿Le faltó ser astronauta? ¿Por qué no? El cielo es el límite. ¿Verdad? Claro, claro. Necesitamos una paraguaya en la NASA. Te conocemos también por la tragedia del Coahuilaños, porque vos sos una de las supervivientes. Así mismo. Bueno, siete días después me amputaron la pierna derecha a consecuencia de las quemadoras sufridas. Y en torno a todo eso es que también tiene que ver mucho el tema de la rifa, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle, este abandono de alguna forma que tiene que ver más que nada con la tragedia del Coahuilaños es que me hace tener que acudir a lugares como este a tener que pedir prioridad. Sí, pero antes de ir al pedido, yo te quiero felicitar porque vos no te anclaste en la tragedia que te tocó vivir, sino que te motivó para superarte porque, te repito, te admiro muchísimo. Tres títulos universitarios, una carrera deportiva y encima dando siempre mensajes esperanzadores para la gente que te quiera escuchar. Gracias, Mili. No fue fácil, no te voy a decir que me caí muchas veces, pero creo y considero que siempre hay que mirar para arriba, siempre para arriba. Y eso también hace que tenga una perseverancia y una resiliencia increíble hasta hoy en día y a 20 años de aquel luctuoso suceso. ¿Vos estás usando una prótesis en la pierna derecha? Así mismo, una pierna ortopédica que tengo que cambiar. ¿Por qué se tiene que cambiar? Bueno, en realidad la cuestión es que la prótesis de por sí tiene un uso limitado de duración y del desgaste. ¿Cuántos años duras el lapso? Un año ya es mucho. ¿Cada año tienes que cambiarte? Prácticamente. Cada año, madre mía. ¿Y dónde se hace la prótesis? ¿Acá o dónde? Las prótesis que yo en particular me mando a hacer es en Brasil por dos cuestiones. Uno calidad y segundo precio. Sí. Lastimosamente es abismal la diferencia de precios que existe en nuestro país y el que es en Brasil. Prácticamente es la mitad de la diferencia. Entonces me veo obligado a acudir en otro lugar en donde sí puedan otorgarme las prótesis. ¿Cuánto tiempo tienes ahora? ¿Cuánto tiempo ya tienes? Ni un año. ¿Ni un año? Ni un año. Y eso no solamente por el uso, sino porque evidentemente me hace depender 24 horas al día, los siete días de la semana. Lo ideal sería tener dos luego, ¿verdad? El proyecto en sí, que lo que está enfocado en esta rifa es justamente poder juntar una meta de 30 millones de guaraníes para poder hacer dos prótesis. Una que tenga que ver exclusivamente con mi vida diaria, que viene a ser caminatas, rutina diaria. Y otra exclusivamente para el deporte, que también me va a posibilitar a mí aumentar mi rendimiento deportivo. ¿Tiene serias de calidades diferentes? Una va a ser una convencional, una estándar, por decirlo de esa forma, y otra es un poquito más especial y mucho más liviana. Hablemos para ganar tiempo al tiempo sobre la rifa, porque quiero poner allí el número en el zócalo para que la gente se comunique contigo y compre tu rifa. ¿Cuánto cuesta? La rifa cuesta 10 mil guaraníes. La gente hace su transferencia al número de cuenta, luego me envía el comprobante al WhatsApp y después le envío yo el numerito que le corresponde. De forma virtual. Entonces, compañera, no querés correrte un chiquitito, por favor. 0983-213-607. Ahí está. 0983-213-607. Sin matarte a mí, así. El 0983-213. Se emocionó mucho, casi se quedó de espalda. 0983-213-607. Para comprar la rifa, entonces. ¿Qué sortea, por favor? Bueno, sorteamos dos tratamientos, uno por valor de 3 millones, otro por valor de 1 millón. Sorteamos mensualidades para gimnasio, dos mochilas de la marca Adel para Notebook. Y tenemos dos premios sorpresas que vamos a estar lanzando esta semana. Tiene que ver con el mundo deportivo. No queremos polear, así que... En realidad, va a ser una cena con Pitu y con Camilo. Y otra con Camilo, ahora sí. Ahí van a vender muchísimo. Pero aclaración, Pitu dice que la cena va a ser lo que guarda hoy de esta noche. No, Pitu hace un show de striptease. ¿Ustedes no sabían eso? ¿Ustedes no saben que él empezó así, haciendo show de striptease? Y Camilo, por eso se está preparando también en el gimnasio. Le estoy diciendo los pasos. Verá, darte vos para que se va a cantar. Me hacían mala idea lo de la cena. Supongo que la que gana paga la cena, ¿verá? Así es. No, él le va a hacer todo. Sí. Tanto, bailo. Yo pagaría. ¿Por qué? Para ver a los dos. Bien, ahí. Ella es buena compañera. Bueno, todo para colaborar con Tati, entonces. Muy bien. Vamos, Tati. Tati quería. Tati, te sobrepusiste y a quien te quiera escuchar le contaste tu historia de superación. Eso vale mucho, ¿verdad? Totalmente. Yo pretendo ser el ejemplo claro de que sí se puede, de que sí podemos conseguir todas las metas que nos proponemos. En la vida es que no existen limitaciones físicas que nos impidan llegar a esa meta. De prepararte académicamente, porque tenés tres títulos universitarios, te dedicas al deporte. ¿Cómo surgió eso? Esto surge en realidad como un escape y ya luego cuando me meto en el tema de para powerlifting, hace que, bueno, tenga que enfocarme mucho más al deporte profesional. A la par de eso, estoy llevando todavía mi carrera académica en la escuela judicial. Me estoy preparando paralelamente, no dejo de estudiar. Eso también le da un plus a lo que yo pretendo mostrarle a las demás personas, ¿verdad? De que podemos fácilmente. Claro, tenemos imágenes en los entrenamientos de ella. Por favor, ya te digo eso. Sí, de los entrenamientos y para que se vea también cómo luce la prótesis y qué es lo que está usando y qué es lo que ella tiene que cambiar en este momento. Cada un año nos cuenta acá nuestra querida Tati que se tiene que cambiar esa prótesis y que ahora, porque está en miras de una competencia internacional de físico-culturismo, necesita 30 millones de guaraníes para comprar dos prótesis, una que va a utilizar cotidianamente y otra que va a dedicar a la práctica del deporte. Entonces, el número está allí, 0983-213-607 y ahí estamos viendo imágenes de cuando te fuiste a visitar las instalaciones del Guadolaño. Así mismo. ¿Y qué te viene? Las ruinas. ¿Ah? Las ruinas. Sí, ¿y qué? ¿Cuándo te vas por allí? ¿Qué sentís? Hoy en día siento paz. Ya solté. Para mí las heridas estaban cicatrizadas. Me permito mirar al pasado solamente para ver todo lo que ya recorrí, todo lo que ya superé y todo lo que logré y todo lo que voy a seguir logrando. Para más nada. Es un buen mensaje para aquellas personas que tienen o tuvieron algún tipo de problema súper grande, ¿verdad? Que hay que soltar, hay que aprender también, ¿verdad? Cicatrizar y permitirse, perdonar y perdonarse y hacer un montón de trabajo espiritual, psicológico que supongo tuviste también, que recibiste. Pero por sobre todo está en tu voluntad el querer soltar, como dijiste, y que el universo opere. Totalmente, Mili. Hay que de alguna manera continuar con la vida y lograr lo que nos proponemos, no quedarnos en el camino. ¿Te estás preparando para una competencia internacional? ¿Dónde y cuándo va a ser? En realidad, bueno, yo soy la primera mujer con discapacidad que se adentra al mundo del fisiculturismo. Este año no pudimos competir a lo que tiene que ver con lo internacional, pero nos abrieron las puertas para encaminar a que prácticamente se presione a que se abra la categoría para personas con discapacidad, exclusivamente en la categoría mujeres. Entonces, nos enfocamos en cuatro torneos locales, que va a ser el primero el 22 de septiembre en Ciudad del Este. Seguimos en Aregua el 29 de septiembre y en noviembre tenemos en Villaliza y en Itapuá. ¿Cómo reacciona la gente en los gimnasios cuando te ven entrenando? ¡Híjole! Yo soy centro de atención. ¿Seguro? Pero con muchísimo orgullo, no es fácil, menos para mí que tengo una limitación física. Me cuesta muchísimo, pero de alguna manera intento hacer lo más normal posible el entrenamiento. Pero si alguien ya nos demostró que no tiene limitaciones o que no deja que nadie le condicione esos ojos. ¿Cómo lográs? Eso es lo que queremos saber. A veces ni yo no me lo creo. Yo no puedo creer luego que tenga este tipo de avance hoy en día. Para mí es realmente sorprendente. ¿Dónde están? En tu Instagram están esas imágenes de ella practicando, ¿verdad? Así mismo. Pueden seguirme y ver todo lo relacionado al deporte, a mi vida cotidiana. ¿Cuántas horas le dedicas al deporte? El entrenamiento va entre máximo dos horas al día, pero evidentemente mi rutina diaria es desde las seis de la mañana hasta las doce, doce de la noche. Prácticamente entre todas mis actividades llego a la casa después de entrenar, a cocinar, a preparar todo lo que es la dieta porque implica mucho. Nosotros te invitamos acá un quesito y compañía y dijiste... ¿Tú no te estás viendo mi entrenador? No, bueno, para que vea tu entrenador, entonces no hace tono, cayó, no está tomando ni su trago, ¿verdad? Es más, sabe más de dieta que camino. Pinto, ¿cómo lo que vos estás en el deporte y le estabas por bajar toda esa espabla ya? No, pero lo que pasa es que yo tengo que quemar muchas calorías porque mi cuerpo así quema, 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 entonces necesito. Tati, aprovechando, ¿verdad? Te veo con una fortaleza, ¿verdad? Y por eso me animo, ¿verdad? ¿Cómo percibís después de todo este tiempo, a propósito de lo que decía mi Lilo, de aprender? ¿Aprendimos algo los paraguayos después de lo que voy a percibir en la escuela, en los colegios, en la universidad? Supongo que te va a los shopping, en los gimnasios. ¿La ciudadanía aprendió de cómo tiene que moverse y sobre todo las autoridades también han corregido algunas cosas o cómo ves vos? No, por supuesto que no. La lección del Ecuador del año sigue siendo una tragedia y una lección no aprendida. Quizás los primeros años fue el boom del momento y todo el mundo, de alguna manera, por decirlo, se iba a un supermercado y quedaba con el miedo, ¿verdad? Pero hoy en día podemos ver un montón de supermercados que siguen con las salidas de emergencias, con cadenas, con candados. Eso no va a aprender la lección por parte de la ciudadanía que no reclama y por parte de los mismos empresarios que están prácticamente dejando una carga tremenda de que en cualquier momento ocurra algo y ni siquiera haya forma de escapar. Yo pensaba que la tecnología, las cámaras, todas esas cosas, iba a ayudar a no aplicar eso de cerrar las puertas, no a las cadenas, nada de eso. Fue por un tiempo, fue por un tiempo, pero aún es materia pendiente, aún hay mucho que hacer, aún hay mucho que trabajar. Tenemos un montón de ordenanzas, de leyes, como para todas las áreas de nuestro país, pero siguen siendo letra muerta y de nada nos sirve seguir creando leyes si ni siquiera vamos a aplicar alguna de ellas. O sea, que hacemos normas y no las aplicamos. Sí, no se reglamenta, no se reglamenta, entonces no se puede poner en práctica y sigue siendo letra muerta como dice allí. Está en una zona gris que, porque no se puede, no está reglamentado su implementación, implementada mejor dicho. Como abogada, porque todavía no hay justicia para muchos, ¿verdad? Entonces, como abogada te inspira a tomar el caso o inmiscuirte un poco más en lo que está sucediendo, porque 20 años después seguimos en las mismas. Bueno, como abogada ejerzo la profesión desde otro rol, estoy dentro de la función judicial y pretendo más bien desde dentro poder cambiar las cosas. ¿Vos ya fuiste indemnizada de alguna forma? Fue indemnizada por el Estado, como todos sabrán la indemnización que otorgó a las víctimas, pero la misma fue justamente dedicada a la compra de prótesis, que en ese momento incluso llegaban a un punto de 60 millones. ¿Y no hay ningún programa especial o algo desde el Estado, algo público, que pueda darles atención a las personas que fueron damnificadas por la tragedia de los dos años? Sigue vigente lo que viene a ser la asistencia de víctimas para víctimas de la Municipalidad de Asunción, pero es netamente una asistencia social mínima. Pero en tu caso es una cuestión así muy particular y cada una de las víctimas tiene situaciones particulares, no una cuestión monetaria. La pregunta es, ¿por qué, y digo desde el lado de víctima del ecuadolaños, ¿por qué la ciudadanía se va a hacer cargo y se va a hacer responsable cuando hay responsables que deberían hacerse cargo y que tienen nombre y apellido? Ahora, ¿por qué vamos a tirarle la culpa o la responsabilidad, por ejemplo, a los contribuyentes de la Municipalidad de Asunción? Mientras que está libre el responsable principal de la tragedia. Claro, eso sería la demanda en términos así, pero el Estado le permite que tenga una persona que tiene cáncer, que está rehabilitada. No, por supuesto. Aunque el cáncer se puede producir por la industria tabacalera. Claro, por supuesto. Y el Estado tiene que hacer cargo de la salud. En este caso, lo que corresponde al término de ortopedia, hay una institución que es la Secretaría Nacional de... Senadis. Senadis. Pero en lo que a mí respecta particularmente, me veo obligada a pedir la ayuda de la ciudadanía por una cuestión de urgencia, de tiempo. No, más vale, por supuesto. Por la burocracia, más que nada. Todo lleva su tiempo, todo conlleva procesos. Yo te pregunté también si Diven, ¿por qué no te ayudaba? Y Diven creo que no da protección. No, no. Ellos se encargan más de otros aspectos de salud. Senadis sería entonces el lugar ideal, idóneo. Para que te den la prótesis. Pero va a pasar mucho tiempo y vos necesitas esto antes de que termine septiembre, ¿verdad? Antes de que termine septiembre. Ojalá que... 30 millones de guaraníes necesitamos. 0, 9, 8, 3, 2, 3, 6, 0, 7. Hay una rifa que se está haciendo ahora. Hay empresas que apoyan el deporte y que permanentemente esponsorean para cuestiones de gente que está competiendo. Yo digo nomás, entiendo yo la premura que uno tiene y no puede esperar la burocracia del Estado, pero es muy cruel y muy injusto, pues. Es decir, una persona víctima, pero ya pasaron 20 años y el Estado tenga que meterle en el... Y ella tenga que estar mendigando, ¿verdad? Esto tiene que ser una cuestión automática. La Secretaría de Ciudad de Deportes en su presupuesto no va a temer. Y podemos. ¿Quién pide el ministro de Deportes ahora? César Ramírez, el Tigre Ramírez. César Ramírez. César Ramírez. Acá tenemos un caso, necesitamos gente que le des una entrevista y la ayuda. ¿Qué le quiere decir a César qué? ¡Que se ponga la pila! A ponerse la pila, pero un poco más fuerte, porque si no, dejen el... ¿Y lo que empezaste a hacer deporte, a entrenar así con powerlifting? Powerlifting vengo entrenando hace cinco años. Bueno, mira, en este momento que tenemos tanta bien mezclado con las cosas, tenemos diabetes, hipertensión, esas enfermedades metabólicas que empezaron a aparecer mucho en los últimos 20 años por la mala alimentación, hacer deporte y el deporte que está haciendo Tatiana es súper bueno para la salud pública. Y bueno, ¿y se puede convertir en embajadora de todo eso? El Estado debería tomar casos testigos, como el de ella, y apoyarle sin ningún tipo de burocracia para... Si ella puede hacer esto, ¿por qué los otros jóvenes que no tienen ningún tipo de limitación no hacen? O sea, de eso hay que ayudarle porque ella necesita ayuda. El Estado tiene que tomar... Si se le está apoyando a esta gente que se fue a París y se pichó y después abandonó la Villa Olímpica y no sé qué cosa, y después terminó diciendo que le gustaría participar más por el gobierno americano y no paraguayo, ¿verdad? No, no haya que hacer eso nunca, por favor, te pido, Tatiana, porque si ella tenía que tragar mis palabras. Más paraguayo que... Quiero, de verdad, porque te admiro mucho, porque dijiste aprendí a soltar. Hay muchas veces que el ser humano no aprende a soltar muchas cosas, la verdad. ¿Vos sentiste odio alguna vez por los dueños que fueron delicuabolaños? Pero hay mucha gente que dice que no, pero hay mucha gente que sigue sintiendo un odio. No odio, frustración. Frustración porque situaciones como estas, que es justamente pedir, por ejemplo, ayuda para mi prótesis, me hacen recordar esa tragedia y me hacen tener una rabia tremenda por el hecho de tener que estar pidiendo cada tanto lo que es... algo que se pudo haber evitado, algo que bien no tenía que haber sucedido. Frustración, pero hoy en día ya logré soltar porque a nadie tampoco le sirve tener de alguna manera ese tipo de sentimiento. Yendo otra vez a la rifa, 0983-236-07. Estamos haciendo, salvemos a Tati, ¿verdad? Sí, no. Es la campaña. 0983-236-07. De forma virtual se puede comprar, ¿verdad? Tal cual. Envía y ya está. Tati, lo que te quería preguntar es lo siguiente, el tema que me sorprendió la durabilidad de las prótesis, ¿verdad? Yo siempre también pensé que te duraba todo. Ojalá. Muchísimo. Ahora, mi pregunta es, ¿solamente las prótesis que se hacen aquí en Latinoamérica tienen esa durabilidad? O a nivel mundial, luego un año no más dura. O hay en otros lugares, o si, mira, en Europa, en Estados Unidos hay un material diferente. ¿A nivel mundial? Depende mucho. Yo te cuento, los componentes de mi prótesis son de nacionalidad alemana. Pero la cuestión acá es que la prótesis que yo tengo es una prótesis estándar, cotidiana, que prácticamente le refuerzo 300 veces más. Poner en la foto a ver la foto para que se vea. Claro. Claro, y él dice desgasta demasiado porque no está preparado para deportes así de fuerza y de peso. ¿Y de qué parte de Brasil son las prótesis? O sea, ¿de dónde compramos? Específicamente donde llamamos en una ortopedia de Río. De Río. Ahí están las prótesis, que es la prótesis que usas y que tenés que cambiar, ¿verdad? Esa me supongo que ya se cambió, ¿por qué? No sé si la foto es actual. Tiene ya 2022. Qué linda foto, qué linda foto. Dijiste hace rato que empezaste el deporte como un escape, dijiste, ¿verdad? Y en la radio también me dijiste que hay muchos sobrevivientes que lastimosamente no tienen la misma suerte que vos tenés de llevar una vida como la que vos llevas, ¿verdad, sana? Y que cayeron en las drogas y en adicciones. Yo creo que es mucha percepción de cada uno y también el apoyo que le haya brindado de alguna forma las personas que estuvieron al lado de esas víctimas también, ¿verdad? A mí particularmente no me faltó atención psicológica, espiritual, incluso acompañamiento de mi familia y de mis amigos. Entonces, también me hizo que yo pueda de alguna manera salir a flote y continuar con mi vida. Tengo que hacer una breve pausa de regreso. Tu mensaje final, ¿verdad? Tu mensaje, Urbi at Orbi, para toda la gente que nos está viendo. 0-9-8-3-2-3-6-0-7, el número. Señoras y señores, regresamos. Tati, muchísimas gracias. Llamen, llamen, compren la rifa, por favor. Y vamos a hacer una campaña con Camilo. Le vamos a llamar a César Ramírez, ¿verdad, Camilo? Así es. Gracias por estar aquí, querida amiga. Gracias. Nos vamos ya. Compañeros, gracias. Que pasen súper bien. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. ¡Gracias!